¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! Hoy Dasha y yo nos levantamos con ganas de jugar Y no sé qué tiene esta pelota Que Dasha se vuelve loca cada vez que juega con ella ¡Le encanta! La verdad es que nos lo pasamos muy bien Bueno, si no contamos un pequeño incidente Y así es como en un momento Por jugar a la pelota dentro de casa Te cargas tu robot aspirador El que limpiaba por ti ahorrándote tiempo Mientras disfrutaba jugando con tu mascota ¡Noooo! ¡Venga, Dasha! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Oh no! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Una caja sorpresa de nuestros amigos de Roborock! ¡No esperábamos esta sorpresa justo en el momento en el que nos quedamos sin nuestro robot aspirador! ¡Venga, Dasha! ¡Mira! ¡Un nuevo robot! ¡Que el nuestro se nos ha roto! ¡Wow! Hombrecito y lo abrimos Vale, lo abrimos ¡Eh! 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 Dasha tenía mucha curiosidad por ver qué había dentro de la caja! ¡A ver qué hay aquí! ¡Mira! ¡Ahí sí! Se coge, coge por aquí Y por aquí se coge Se coge por aquí Se coge por aquí Mira, mira ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está el robot! ¡Miradla! Está súper emocionada Y no para de darme besos Para que saque el Roborock S7 rápido de la caja ¿Qué es lo que lo abro? ¡Abrelo, papi! ¡Abrelo! ¡Abrelo, abro, abro! ¡Abrelo, abro! ¡Mira, mira! ¡Ya, ya! ¡Ya lo abro, abro! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que lo abro! ¡Que lo abro ya! ¡Ya está! ¡Lo abro, abro! ¡Ahí está! ¡Cariño! ¿Veis ir a probarlo? A ver cómo funciona ¿Veis ir a probarlo? ¿Veis ir a probarlo conmigo? Se ha iniciado el control remoto ¡Shh! ¡Me ha estudiado! ¡Me ha estudiado! La verdad es que hace mucho tiempo que tenemos un robo rock en casa y Dasha se lleva súper bien con él A veces pienso que hablan el mismo idioma ¿Qué pasa con él? ¿Qué hay ahí, cariño? Primero elegimos en su aplicación ¿Qué habitación vamos a limpiar? Y la potencia del aspirado Iniciando la limpieza por habitaciones selectivas ¡Ya está en marcha! Es alucinante como no deja ningún rincón por aspirar Y lo fácil que se cuela por todos los rincones ¿Será capaz de aspirar y limpiar todo eso? No he dejado nada, Dasha No he dejado nada, Dasha Te has quedado con las ganas de la leche, ¿eh? Pero no te vayas enfadada Dasha No te vayas enfadada Y también evita mojar las alfongas o esterillas Oh no, se dirige a la zona de mis juguetes Tranquila, Dasha He creado un muro virtual para que el robot no pase ¡Wow! ¡Prueba de velocidad! ¿Quién será más rápido? ¡Ha ganado, cariño! ¡Ha ganado! Es genial poder aprovechar mi tiempo libre jugando y disfrutando de Dasha Para mí es lo más importante Y hoy en día no sé qué haría sin mi Roborob ¡Gracias! Agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va rings면 al alaifo! ¡Vainet al alaifo! ¡Va rings! ¡Va rings! ¡Va rings! Gracias por ver el video.